Exclusivo el expediente, la prueba reina en favor de Uribe que se ocultó en la Corte Suprema por Gustavo Rugeles. Juan Guillermo Monsalve me comentó que el senador Iván Cepeda estaba reclutando testigos para que declararan en contra de Álvaro Uribe y así involucrarlo con el paramilitarismo. Me comentó que decidió contactarlo para convertirse en testigo, esto debido a que tenía que permanecer 25 años en la cárcel e Iván Cepeda les estaba consiguiendo beneficios a quienes atestiguaran contra Álvaro Uribe. Me comentó que suministró unas pruebas y unos testimonios falsos y a cambio le dieron una lujosa celda con todas las comodidades de la casa. Celda exclusiva con baño enchapado en Valdós, Italiana, televisor propio con DirecTV, cama doble, visita tres veces por semana la celda, comida traída desde afuera de la cárcel, nevera, estufa, horno, etc. Celda número 40. Así comienza el relato del ciudadano Enrique Pardo Hache, detenido por el delito de secuestro y clave en la investigación que se adelanta contra el expresidente y el senador Álvaro Hernán Prada, en el que hace un recuento con detalles de lo que ha ocurrido en torno al proceso contra el expresidente y las movidas del testigo estrella, el detenido sicario Juan Guillermo Monsalve, en coordinación con el senador Iván Cepeda. El documento de 11 páginas escrito en su puño y letra, erradicado en la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de abril de 2018, no deja lugar a dudas de que existe un montaje contra el expresidente orquestado por Iván Cepeda.